Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Querido Señor, te damos gracias por darnos al Beato Anacleto González Flores, como ejemplo de santidad. Ayúdanos a imitar la virtud que mostró en su práctica de las obras de misericordia hacia los necesitados. Beato Anacleto González Flores, dice Erneste, que Dios no te llamaba a ser sacerdote, pero esto no te llevó a abandonar la búsqueda de la santidad. En cambio, te entregaste a prácticas santas y obras de caridad por amor a Dios. Por favor, lleva mis peticiones ante Dios, a quien amabas tanto. Visitaste a los presos, cuidaste a los pobres, y enseñaste clases en el catecismo. Te dedicaste de todo corazón a servir a Dios. Ora por mí, para que pueda crecer en mi deseo de servir a Dios, a través de obras de misericordia hacia los demás. Ora, para que siempre esté dispuesto a servir a Dios en cualquier forma que Él me presente. Por favor, ora también por... Mencionamos nuestras intenciones. Beato Anacleto González Flores, ruega por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beato Anacleto González, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.